Continuamos con más de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía en esta edición estelar. Ya nos acompaña vía Zoom don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que todas las semanas nos tiene consejos importantes y tocamos temas también muy valiosos en torno a su economía. Hoy vamos a hablar sobre el éxito financiero. ¿En qué consiste el éxito financiero? Don Danilo, ¿cuál es el pilar para ser una persona exitosa en el tema financiero? Bienvenido. Vamos a ver, primero que todo, saludos a todos nuestros amigos de TV14, allá en Pérez Celedón, que lo están pasando bien. El éxito financiero es un tema que la gente nos consulta muy a menudo, porque existe la impresión de que el éxito financiero es tener varios autos, varias casas, viajar a menudo. Y no, lo que hemos comprobado a lo largo ya de varios años en la oficina es que eso no es éxito financiero, porque a las personas de repente a los seis meses les quitan los autos o pierden las casas o lo que sea. El éxito financiero no tiene que ver con tener salarios altísimos, millonarios, ni tiene que ver con que haya recibido nunca una herencia, ni nada por el estilo, o tener profesión. El éxito financiero lo hemos visto en la oficina como algo que, primero que todo, tiene que ver con una actitud de vida, una actitud positiva, pero previsora, y además se resume un poco en la capacidad que tienen las personas, que tienen éxito financiero, de poder vivir sin mayores sobresaltos. Que si a alguien en la casa se le aparece una enfermedad, tienen capacidad de salir y darle algún tratamiento previo antes de que tenga que atenderlo en la caja, o si alguien tiene un accidente, un pequeño choque, algún choque, tienen de dónde echar mano para poder hacer la reparación del auto y no quedarse con el auto toda la vida, ahí con todo el golpe y sin caminar. Incluso, incluso si sale la posibilidad de un pasadito a Playa del Goco o irse allá a Dominical, hay esa posibilidad. El éxito financiero es algo que además se va construyendo con el tiempo. No es algo como que, mira, el fin de semana alcancé el éxito financiero. No, 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 no. Eso se alcanza a lo largo de los años. Y tiene que ver mucho con el orden, que ahora podemos comentarlo. ¿Qué elementos pueden dar al traste con tener este elemento tan positivo? Muy buena pregunta. En realidad, varias, varias conductas, ¿verdad? Una de las conductas que nosotros hemos estado insistiendo que conducen a que nos alejemos del éxito financiero, o por el contrario, si nos cuidamos, nos ayuda a acercarnos al éxito financiero, es no ser ordenado con los manejos de dinero en la casa. Si uno no tiene control de cuánta plata le ingresa y cuánta plata le sale, ahí es como una llave de agua, un tubo abierto, que no sabemos cuánta agua se está gastando, un litro, 10 galones, 20 estañones. No tenemos idea en qué se va gastando esa agua o desperdiciando esa agua. Bueno, no tenemos idea en qué se está desperdiciando ese ingreso. Ahí comienza a sembrarse, en el orden, comienza a sembrarse el éxito financiero. Además, lo que hemos visto, Johan, es que las personas que han tenido éxito financiero se han rodeado de personas que tienen éxito financiero, personas que han sabido manejar su dinero, que han sabido administrar la plática que tengan, poca o mucha. Y en tercer lugar, las personas que tienen éxito financiero. Además, hemos visto que son personas que no solo están pensando en que la plata es para el mañana o para el partido de fútbol, no sé, de mañana, sino que están pensando también en la educación de los chiquillos dentro de tres, cuatro, cinco años, la educación de ellos cuando lleguen a la universidad, cuando nos tengamos que retirar de la vida laboral. Entonces, es gente que tiene sus frecuencias bastante afinadas, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Todo eso ayuda al éxito financiero, Johan. Por sus palabras, don Danilo, y por la explicación que nos está brindando usted y a los amigos y amigas televidentes, podemos entender que el éxito financiero, llevándolo al plano deportivo, es más una carrera de resistencia a una carrera de velocidad. Absolutamente, me encanta la forma de resumirlo. En realidad, es más parecido a una maratón, una media maratón, que a esos 400 metros planos de Neri y Brenes, ¿verdad? Es algo en donde uno tiene que persistir y persistir y persistir, y no es que las personas que han tenido éxito financiero nunca hayan tenido fracasos, para nada, para nada. Hay muchas personas a nivel mundial que han enseñado que el éxito financiero vino después de un socollón, ¿verdad? De lo que llamamos un socollón, ¿verdad? Que perdieron la casa, perdieron su negocio, y comprendieron que varias cosas se habían hecho mal. Se levantan y comienzan de nuevo a aprovechar su capacidad, pero aprovechar su nuevo conocimiento de por qué no les fue bien. Y a la vuelta de los años, vuelven otra vez a adquirir una situación financiera en donde sí podemos decir que hay éxito financiero. Y vemos personas que tienen educación muy limitada, tal vez solo la primaria, y sin embargo tienen tres, cuatro casitas, las alquilan, o están comprando y vendiendo casitas, de manera que entonces no es esa persona que anda en un auto de lujo el que podemos llamar con éxito financiero. Es alguien que puede estar en capacidad, uno, de vivir con lo que tiene, y dos, están en capacidad de sobrellevar algún sobresalto, un inconveniente que lo tome por sorpresa. ¿El éxito financiero lo podríamos ligar también al ahorro, don Danilo? Sí, sí, y ese es un tema que creo que deberíamos abordarlo con un poco más de detalle en los próximos días, porque el ahorro tampoco he entendido como estar acumulando ahí como rico más pato, ¿verdad?, hoyas de monedas, ¿verdad?, sino que hemos visto personas interesantísimos en la oficina que ese ahorro apenas acumulan un ahorrito, compran una casita y la alquilan. Tenía un amigo, tengo un amigo, que incluso cuando tiene un ahorro compra camas quirúrgicas y las alquila con muy buenas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí hace doble éxito financiero, ¿verdad? Tiene un ahorro en forma de unos bienes que puedes vender si es necesario, pero además está haciendo el bien. La gente que tiene éxito financiero es gente que muy a menudo vemos que el ahorro está pensado para ver cómo ayuda a otras personas también. Entonces el éxito financiero es una combinación de elementos, sí, ciertamente financieros, pero una combinación de elementos personales. Entonces el ahorro es un elemento muy personal, efectivamente. Con su experiencia, con su trayectoria en el tema financiero con la oficina del consumidor financiero también y comenzando un año y tras un 2020 complicado pero que dejó enseñanzas valiosas, ¿cuál es el mensaje para la gente que tal vez no entiende bien ese concepto de cómo se puede llegar a ser exitoso en el plano financiero? Sin duda, sin duda, Johan, sin duda. En 2020, creo que ya lo hemos mencionado por aquí, el 2020 tiene esa posible ventaja o beneficio y es que las personas nos hemos tenido que enfrentar una situación dificilísima y eso nos ha obligado a replantearnos muchas cosas que dábamos por descontadas. Sí, el salario siempre lo voy a recibir, los gastos de la buena vida siempre la voy a tener y no, no, resulta que no era para toda la vida y entonces 2020, digamos, fue el escenario de entrenamiento. El 2021 es un momento súper propicio para tomar decisiones vitales que incluyan nuestra actitud hacia la vida, la actitud como miembros de un grupo familiar hacia la vida y eso, el paso inmediato, cómo voy a seguir de ahora en adelante administrando mis recursos, en qué voy a ahorrar, cómo los voy a ahorrar, de dónde voy a ahorrar. Y ojalá que esto nos lo escuche también don Elías Villegas, ¿verdad? Que como ministro de Hacienda le toca hacer un poco de esa labor, nada más a nivel de una familia más grande, ¿verdad? De los 5 millones de habitantes. Pero este 2021 creo que es una oportunidad de oro para iniciar el camino al éxito financiero. Gracias, don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña todas las semanas aquí en Canal 14, brindándonos información valiosa, consejos importantes en torno a su economía. Gracias. 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 Gracias.